Siempre hay algo que decir sobre los sueños, sobre todo cuando empezamos a prestarle la debida atención para recordarlos y asimilarlos. Hay una figura emblemática fundamental en la historia de los sueños que es de vital importancia a conocer. Un hombre que a pesar de la adversidad logró hacer de los sueños y de lo inconsciente un estudio científico, filosófico, antropológico, que rescató de las profundidades del olvido a la alquimia y a la mitología, que hizo un exhaustivo estudio de las religiones comparadas, revolucionando el conocimiento anquilosado derivado del despotismo ilustrado. La vida de Carl Gustav Jung sigue siendo hoy un misterio, incluso para quienes dedican su vida a estudiar. Porque mereces ser honrado, te traemos hoy una de las historias más fascinantes de la ciencia de la psicología del siglo XX. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. El padre de la psicología analítica y uno de los fundadores de la psicología moderna, nació en Suiza en 1875. Estudió medicina en la Universidad de Basilea y se especializó como psiquiatra, siendo en ese tiempo una especialidad muy poco conocida. Se consideraba a sí mismo un empírico, ya que la metodología que utilizaba para la investigación se basaba en la observación y en la experiencia de los hechos. Su gran maestro fue el Dr. Bleuer, psiquiatra que acuñó el término esquizofrenia y que le dio sustento a lo inconsciente, permitiendo que Jung estudiara sobre el mismo. A través de un simple test de asociación de palabras en el que se miden las reacciones físicas de las emociones, el Dr. Jung pudo corroborar la existencia de lo inconsciente y su relación con la conciencia. Hoy este test se sigue utilizando y es aplicado desde hace décadas en los conocidos detectores de mentiras. A partir de estos estudios científicos desarrolla la teoría de los complejos, en la cual describe a los mismos como estructuras fundamentales del inconsciente personal cargados de emociones con un núcleo arquetípico y que actúan de manera autónoma. Durante su vida intercambió conocimientos con grandes pensadores y pensadoras de su época, desde antropólogos, filósofos, escritores, personas nativas de América y de África, ya que su teoría incluía todas estas disciplinas. Jung investigó el alma humana y por eso todo lo que deriva de ella fue objeto de estudio para él. El encuentro más conocido fue con el neurólogo y psiquiatra Sigmund Freud. Con él intercambió correspondencia durante un tiempo, ya que a Jung le interesó la manera en que Freud abordaba el tema de los sueños y de su concepto de represión como mecanismo de defensa. El día que se encontraron en persona estuvieron hablando muchísimas horas y luego trabajaron en conjunto durante seis años. Después hubo una ruptura que fue crítica. Sus teorías iban por distintos caminos. Había una razón estructural fundamental. Aquí en las palabras del mismísimo Freud. Mi querido Jung, prométame que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable contra la negra avalancha del ocultismo. Para Jung, el concepto de líbido iba más allá de las cuestiones netamente sexuales. Aludía a una idea de energía psíquica cuyo origen y destino era más allá porque abarcaba todas las necesidades del ser humano. Desde aquí podríamos decir que nace una nueva psicología, la psicología analítica o psicología médica como le llamaba Jung. Ha sido prolífico en acuñar términos que se utilizan hoy en día tanto en el psicoanálisis como en la psicología general. Ya sea arquetipo, complejo, introversión, extraversión, sí mismo, individuación, inconsciente e inconsciente colectivo. La profunda conjunción de disciplinas y técnicas adelantadas al pensamiento de la época le valieron juicios contradictorios que fueron desde el rechazo a la admiración. Su legado fue tan fuerte que llegó a influir hasta en el mundo de las artes como en las sociedades científicas. Su vasta obra nos deja un cofre lleno de invaluable información que está a nuestro alcance. Si llegaste a este vídeo y no habías visto los anteriores te los dejo por aquí para que te puedas interiorizar más y profundizar en estos temas tan interesantes. Hacenos saber cuáles temas crees que desarrollemos nosotros. Y también no te olvides dejar un like, de compartir, de suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando subimos otro vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo.